Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ante la confirmación de nuevos contagios en todo el estado, los casos con posibilidad de contagiar volvieron a incrementar. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en las últimas horas se reportaron 701 nuevos contagios de COVID-19, por lo que esto impactó en los casos con el virus activo, que de ayer a hoy rebasaron los 5.000, teniendo un total de 5.274. Los nuevos pacientes contagiados se concentran en las ciudades con mayor población, como León, que confirmó 230 nuevos casos, Celaya con 99 y Irapuato con 39. Resalta el caso de Salvatierra con un incremento a 30 casos más. De forma general, las cifras acumuladas sumaron 703 casos en toda la contingencia, de los cuales 156.541 son pacientes ya recuperados, pero se mantienen en investigación 944 más como sospechosos al virus. Las defunciones en últimas horas descendieron a nueve víctimas, todas originarias de diferentes municipios y mayores de 35 años. Tres de las víctimas ya estaban vacunadas con las dos dosis contra el virus. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo una invitación a los fieles para que participen en la marcha en favor de la vida y la mujer, para defender el derecho de la vida desde la concepción. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que el aborto es un camino a la muerte y no respetar la vida del que aún no nace no es justo. El domingo 3 de octubre se realizará una mega marcha en la Ciudad de México, convocada por organizaciones de la sociedad civil provida y por la Iglesia Católica. Cortés Contreras afirmó que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la despenalización del aborto, se tiene que cuidar la vida. El obispo de León afirmó que muchos no podrán ir a la marcha en la Ciudad de México, pero los invitó para que defiendan la vida desde la concepción, desde cada espacio social. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasó, señaló que en Guanajuato ya se comenzó a realizar el calendario para prepararse para la jornada por la revocación de mandato. Y es que a principios de este mes, el Senado avaló el dictamen para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, en el que se establece hacer una consulta a la ciudadanía en la que se preguntará ¿Estás de acuerdo en que el presidente de México se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga hasta que termine su periodo? El dictamen avalado por el Senado establece que el INE ponga a disposición el 100% de las casillas que usó en la pasada jornada electoral. En el caso de Guanajuato serían más de 7.000 casillas. Para que la revocación surta efecto de forma legal, tiene que votar el 40% del padrón nacional, es decir, poco más de 40 millones de personas que decidirán el rumbo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.